Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión vamos a hablar sobre el canon literario. En Twitter nos vamos a encontrar con temas muy recurrentes por los que siempre se va a estar debatiendo, principalmente en el mundo de los booktubers, bookstagrammers y blogueros de literatura. Uno de ellos es el tema de los PDF y otro es la guerra que existe entre la literatura juvenil y lo que muchos llaman los libros de verdad. Nos hemos encontrado con personas que se creen superiores intelectualmente, que siempre van a desprestigiar a aquellos que leen la literatura juvenil porque esta no encaja en estos libros de verdad. Y lo pongo entre comillas porque me da muchísima risa que utilicen este término cuando lo correcto sería decirle los libros que pertenecen al canon literario. Yo creo que si estas personas se dedicaran más a leer sobre estos libros, a leer sobre el canon, sabrían llamarlo de manera correcta en lugar de estar perdiendo el tiempo discutiendo con gente que disfruta de leer la literatura juvenil. Pero bueno, el chiste siempre ha sido demostrar ser más inteligente en las redes sociales y estas personas en su intento de hacerlo pues realmente quedan en ridículo. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos pelean y defienden tanto. De ahora en adelante nos vamos a referir precisamente a canon literario, lo que ellos se refieren como estos libros de verdad. Pero para eso vamos a decir qué es el canon literario. En una definición muy muy general, se trata del conjunto de obras que forman parte de la alta cultura. Son obras que han logrado entrar como este círculo por su estética, por su originalidad y por cómo han logrado trascender a lo largo de la historia, dando como resultado que siempre están vigentes. Si bien el canon literario es el conjunto de obras que todos deberíamos ya no leer, sino conocer de alguna manera, o sea poder a lo mejor ubicarlas por el título y eso, porque realmente no es obligatorio como leer todos estos libros, pues la idea de cómo pertenecer a este círculo se vuelve un tema de discusión muy muy recurrente, porque se considera que los requisitos o las formalidades para que estas obras entren dentro de este canon se vuelven subjetivas. Por ejemplo, ¿quién decide qué entra y qué no entra? ¿Qué tipo de autores pueden entrar o si pueden entrar cualquiera? Incluso si hay temas que estén por encima de otros. Es que un ejemplo muy muy claro sobre esta subjetividad se encuentra en Harold Bloom. En su libro El Canon Occidental se nota muchísimo la admiración que él tiene por William Shakespeare y no pierde oportunidad para decirnos qué es lo mejor que le ha pasado a la literatura universal. Digamos que Bloom viene a hacer con Shakespeare lo que yo soy con las Bronte. Nada más que yo no he escrito libros que hablen sobre toda la historia de la literatura, como para ponerlas a ella por encima de los demás escritores, como él lo llega a hacer con Shakespeare. Con esto lo que Bloom hace es que toda la literatura que viene después de Shakespeare es comparada y criticada a través de la obra de Shakespeare. Y esto de alguna manera hace que se excluya a otros autores que también han logrado aportar algo a la literatura. Incluso Bloom no se centra tanto en la literatura hispana y él al único autor que va a reconocer es a Cervantes, pero incluso por debajo de Shakespeare. Entonces él está dejando de lado a muchísimos escritores dentro de este famoso canon occidental que también han dejado un aporte importantísimo a lo largo de la historia de la literatura. Así que aquí lo pueden ver, es un claro ejemplo de que la subjetividad en el canon pues está muy muy presente. Otro de los factores que también van a condicionar mucho que una obra o un autor entre en el canon literario es también por su ideología política. O la ideología que esté latente al momento en que va a entrar en este canon. Otro ejemplo de esto está el poeta Heinrich Hein, quien en estos días es considerado una pieza clave para poder entender el romanticismo alemán. Sin embargo, fue excluido de la literatura alemana durante los años de 1933 hasta 1945 porque él era un escritor de origen judío. Entonces si durante todo este tiempo él estuvo fuera del canon literario alemán no fue por su falta de talento, sino por el pensamiento político que estaba en ese momento, entonces volvemos a lo mismo, se vuelve algo completamente subjetivo. Otro de los grandes errores del canon literario es que está lleno, lleno de hombres y son muy pocas las mujeres que han tenido un lugar en este canon. Este fenómeno se explica muy muy bien en el ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, o en el libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres de Johanna Ross, del cual ya tenemos un video hablando más sobre este libro, pero estos temas acerca del canon los vamos a poder encontrar en capítulos como el aislamiento, anomalía y la falta de modelos a seguir. Si empezamos a considerar al canon literario como el centro de todo y como lo único que permea a la verdadera literatura y si en él no encontramos mujeres o encontramos muy pocas, esto va a desmotivar a que otras mujeres puedan animarse a escribir porque si lo único que es reconocido o es válido es lo que está dentro de este canon y si no vemos en él mujeres, pues difícilmente vamos a poder entrar en estos círculos. Por ejemplo, el canon literario mexicano es muchísimo más que Octavio Paz y que Juan Rulfo, que son las grandes eminencias de las que siempre se habla. Y ojo, con esto no estoy demeritando la obra de ninguno de los dos. Claro que los dos son grandes escritores, pero no solo se trata de ellos, también tenemos escritoras como Elena Garro, tenemos a Rosario Castellanos, tenemos a Amparo Dávila, a María Enriqueta Caramillo, a Josefina Vincenzo y así podría nombrar muchísimas, muchísimas más autoras que también conforman de alguna manera la literatura mexicana y que muchas veces son excluidas porque nos centramos únicamente en estos dos escritores que repito, sí, sí han hecho un gran aporte a la literatura, pero pues también se encuentran ellas. En muchas ocasiones el único referente de escritoras mexicanas que tenemos es Sor Juan Inés de la Cruz, pero yo creo que hay muchísimas más como las que ya les mencioné. Por fortuna se están creando muchísimos espacios, no solo de manera virtual, sino también presencial, que le están dando mayor espacio a estas escritoras, que si bien no se tratan de un nuevo canon literario, pues es una manera de darles mayor difusión a todas ellas. Ahora, sé que mencioné cosas que a lo mejor nos darían a entender que el canon está mal, pero no, realmente no todo está podrido dentro de este canon, porque yo siempre lo he defendido diciendo que las obras que entran en este canon nos sirven para poder conocer todos los cambios que se han producido en la literatura a lo largo de la historia. Debemos empezar a ver al canon como el reflejo de las transformaciones que ha vivido el mundo, porque no podemos olvidar algo muy importante, y es que la literatura es un reflejo de la realidad. Limitarnos a leer lo que el canon establece como lo bueno, también nos está condicionando de alguna manera a creer que lo que está afuera es malo, o nos hace perder la oportunidad de conocer obras que nos puedan aportar algo, ya sea a nivel intelectual o a un nivel emocional. Así que, la siguiente ocasión que alguien les diga que solo lee libros de verdad, recuerden algo, que esa persona lejos de tener un intelecto mucho más avanzado, se ha quedado limitado en lo que un grupo quizás de señores le han dicho que está bien, sin que él pueda propiciar un pensamiento propio y crítico. Así que la siguiente ocasión que este debate vuelva a resurgir en Twitter, que no creo que falte mucho para que eso vuelva a pasar, pues háblenles sobre este video en donde se explica todo esto. Y que yo, que alguien estudió literatura por 5 años, les dice que ustedes pueden leer el canon literario si ustedes quieren, o pueden leer literatura juvenil si ustedes así lo desean. Ninguna institución nos tiene por qué condicionar acerca de los que nos debe gustar y de lo que no, o de creer que lo que nosotros leemos es mucho mejor solo porque hay una institución que nos está avalando de alguna manera. En pleno 2021 ya no deberíamos pensar de esa manera, y menos si se trata de lectores críticos y que solo leen lo que el canon dice que es bueno. Se los dejo como reflexión la siguiente vez que quieran criticar a alguien por leer algo juvenil. Así que bueno, eso sería todo por el video en esta ocasión. Déjenme aquí abajito en los comentarios todo lo que ustedes quieran decirme acerca de este video, si les gustó, si no les gustó, qué añadirían ustedes también a estos grandes fallos que ha tenido el canon a lo largo de la historia. Ya saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter que son las que yo más utilizo, y sin nada más que decir yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye!